Bueno y llegó el momento del contacto deportivo 34 con las 7 finales en la segunda división de la Liga de Naciones. Así es y también las últimas noticias de los Hawks. Y el día de las finales en la Liga de Naciones comenzó con el juego entre Bosnia y Hercejovina, de verde en sus pantallas y el primer equipo europeo que llega a una final dentro de esta organización que nació en el 2012, enfrentando a Deportivo Laxa, que a la postra se llevó el campeonato por 4 a 0, con la mayoría de los goles en la segunda parte, dos de la figura Juan Carlos El Sur de Muñiz y uno más de Alejandro Vázquez y Homero Namba. Estuvo medio complicado al principio, pero nos pudimos adaptar a nuestros jugadores y les podemos parar bien en el centro de campo y pues lo mantenemos bien, bien parados. En el duelo de la tarde, los salvadoreños de Anamorós, de Azul, enfrentó al muy efectivo equipo deportivo progreseño, que estuvo en dos oportunidades abajo en el marcador, pero logró terminar empatando el juego a dos. Después en los penales, Anamorós recuperó un campeonato que había perdido hace una temporada. Pues tuvimos nuestras oportunidades, pero ellos aprovecharon los dos errores que tuvimos, el de portero y el del defensa. Fue como nos cayó el empate, entonces, de suerte los penales tuvimos la oportunidad. Los goles fueron obra de Agustín Santos y Armando Flores por los campeones, y Eber Gutiérrez y Hugo Cruz por el lado de los perdedores progreseño, que quedaron con la tristeza de una derrota, pero ahora hay que pensar en el futuro. Esperemos llegar a otra final y por así ganarla, porque ya va la segunda que llegamos y la perdemos, pero pues esperemos que pronto se haga diferente. Los dos equipos campeones se llevaron dos mil quinientos dólares cada uno, mientras que los derrotados se embolsillaron mil doscientos cincuenta. Dwight Howard totalizó dieciocho puntos para que los Atlanta Hawks superaran la noche de este lunes a los Sacramento Kings por ciento seis a noventa y cinco, ganando así el tercer partido en línea de esta naciente temporada, que lleva el mismo número de juegos, algo que no conseguía el quinteto de Atlanta desde hace cinco temporadas. Cale Corbett y Dennis Schroeder ayudaron cada uno con diecisiete puntos. Todos los titulares de los Hawks aportaron cifras de dos dígitos. Continuando con los Hawks, también anoche se hizo oficial la salida del pivot nacido en Cabo Verde, Walter Eddy Tavares, cortado por el quinteto de Atlanta después de dos años de trabajo y un sueldo de un millón de dólares por año, algo que no dio un buen rendimiento en lo deportivo al equipo. Ahora, el futuro de Tavares, se dice que está en España, donde ya había jugado. Su nombre suena fuertemente para integrarse al Barcelona. Todo depende de que en las próximas doce horas, ningún otro equipo de la NBA lo quiera. Andrés Quiñones, Noticias 34 Clanta. Muchas gracias Andrés, y con esta información nos despedimos. Así es, que tengan muy buenas noches, nos vemos el día de mañana con más información a las seis.